¡Gracias! Sí, bueno, es verdad que a veces en los segundos tiempos entramos en un match, que bueno, a veces es normal que los partidos. Gracias. Hola, gente. Hola, gente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el día del Padre? Oh, muy bien. Celebración. Comiendo, comiendo y comiendo mucho. Después de la gimnasia. Sí. For lunch, we celebrated with my wife's family. Oh, very good. With my father-in-law. Oh. It was good. And for dinner, we celebrated with my family only, my children. Oh, that was good. A lot of eating. It's very important. Very important. Father-in-law. And mother-in-law. Do you care? No, no sé cómo se dice. Como querer. Querer. Como que, ajá, como que se dice, que quieran, que lo quieran los suegros. Es muy importante. Ajá. Ajá. Eso. Porque hay gente que no se lleva bien con los suegros. Yeah, that's true. Pero aquí sí, viven cerca. Viven cerca, mi suegro. Igual a mi hermano. Ok. Where are the other students? Ajá. They're coming now. Only Goma and Mauricio Rivera. ¿Cómo pasó su día del padre? Bien, bien, very good With my family My Children Dinner Dinner Only My family Me acosté temprano también I go to bed Aprovechó Sí, aprovechamos No, y como en el trabajo nos tocó que trabajar All day Casi Really A.M. A.M. At 4 p.m. Explotadores Cuando yo salí me vine rápido para la casa y aquí estuvimos un ratito con la familia Ok Estuvo bonito Very pretty, pretty, pretty Where do you work En Pacífico Batars I don't work in Pacífico Batars Comercio si no cierra Sí Incluso el día Hasta el mediodía El día Hasta el mediodía Trabajó Él hasta la una A la una lo mandaron para la casa con el otro compañero Nosotros nos quedamos todavía Y mi compañero se quedó más tiempo todavía Él creo que salió como a las cinco y media Sí ¿Sí? Sí 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 Ok Well, that's extra money Sí A little bit Some extra money De ahí sale por el viaje a Rubatán Ahí está More vacation More vacation More work Sí A veces ni se sienten los quince días de descanso Porque como ya los ha pensado uno lo que va a hacer Y al final no hace lo que piensa No hace lo que piensa Y ni le alcanza el tiempo Sí Usted cotice ahí Sí, cabrón Le vamos a hablar a Wendy Que nos haga un presupuesto ahí para esto cerca Sí Un paquete Good evening, Arnoldo Sí Arnoldo Como se dice a la orden en inglés To your orders To your orders Yeah Arnoldo salió tarde ayer Oh, really? Él salió más tarde que yo Ok, people Let's get started tonight With the first attendance Ok Ok Let's see Ana Lillian Reyes Welcome Lillian Brenda Beatriz Calderón Present Present Very good Welcome Brian Javier Carmona Present teacher Excellent David Orlando Alvarez No Gabriela Irene Menjivar Present teacher Welcome Guillermo Antonio García Not yet Javier Aldair Escobar Present teacher Welcome Jose Arnoldo Mazaliego Present teacher Welcome Jose Jonathan Vigil Jonathan Ajay Jose Rodrigo Hernández Present teacher Welcome Rodrigo Thank you Karen Vanessa Morataya Welcome Karen Why are you in the dark? Tengo migraña Come to the light No No, ok Laura Carolina Vigil Present teacher Welcome Maria Concepcion Cerón Present Maria Ivánia Palma Maria Ivánia Palma Maria Ivánia Palma Maria Ivánia Palma Nanchet Here Yeah, she's there But Yes I cannot hear you Maria Ivánia No, no Pero no Se me escucha No, quizás no Oye Tiene abierto el micrófono Pero no Quizás no se conectó El sonido Al inicio Ahí Mire que le Que le hacen No, no No le escuchamos Marisol Betzania Pacheco Present Ok Welcome Mauricio Antonio Rivera Present teacher Welcome Mayra Vera Lise Moreno And Mayra, Mayra is not here Saira Marlene Larín Present teacher Welcome, Saira Wendy Maribel Zabaleta Present Welcome Welcome Jenny Suleyma Santos Not yet Eli Asael Matuti Hola Hola No Tampoco No ha cambiado nada Ok Very good Let's get started tonight with our work Ok, let me share here the screen with you Ciao Ciao Where is it Where is it Where is it Here it is Hola. Bueno, hola. Hola, hola. Ya me escucha, teacher. Ahora sí, suavecito, pero sí se le escucha. Ok. Un recordatorio. No sé si ya empezaron a recibir el correo para la encuesta. Es. ¿Verdad? Es. La encuesta esa de Insofor, esa la vamos a hacer, recuerden, juntos hasta la última clase, que va a ser el lunes. El lunes, si no tenemos ningún problema, si no nos hace falta tiempo que cubrir, hasta el momento no me han dicho nada. El lunes estaríamos con la última, con la última clase, ¿Verdad? Y ese día estaremos haciendo la encuesta de satisfacción. De acuerdo, así es que no se adelanten. Yo sé que el, que algunos ya la tienen ahí, no sé si todos, pero igual no coman ansias. Tengan paciencia y el día lunes vamos a dedicar un tiempo para hacerla. Ok. Ok. Bueno, espero que. Ok. 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 ¿Por qué, por qué se hace eso? Bueno, porque hay algunos datos que Insofor es bastante estricto con los datos que deben ir en la encuesta, ¿Verdad? No tanto las respuestas de su, su opinión acerca del curso, sino los datos generales del curso, de la institución, de la compañía, del, de ustedes incluso, que los vamos siempre a tomar del correo que se les envía al inicio, donde está toda la información, o creo que se lo vuelven a enviar toda esa información para que la tengan a la mano, para solo copiar y pegar, de modo que no haya ningún error, de modo que no haya ningún error, no haya ningún error de escritura, ¿Verdad? En los datos del nombre del curso, los correos, las fechas, etcétera. Entonces, lo hacemos juntos aquí. Ok. Bueno. Ya dicho esto, vamos con el trabajo de este día. También para la clase de hoy, de los diez minutos, le corresponden a María Concepción Cerón. Los diez minutos al final de la clase. Perfecto. Ok. Now, ya, let me share screen and let's go to our material. Fortuny's class is kind of similar to the topic we studied last class. Similar, but it's not the same. Ok. Ok. Tonight's class is objective is this. Ok. Can… Let me see. Let me ask… It's here. No, not here. Ok. Arnaldo, can you read the… Tonight's objective, please? Request and provide… I will able to… Request and provide instruction about the means of transportation to get a plane. Ok. You see? Request… Ask. Ask, it's the same. 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 Request, solicitar, pedir. And provide instructions. Right. Instructions. The new vamos con instructions. Directions. Ok. About the means of transportation. Means of transportation to get to a place. Ok. Can I get… Can I go by bus? By car? By food? Different means of transportation. We can use to talk about how to get to a particular place. Cómo llegar a un lugar. Ok. What means of transportation do you know? What means of transportation can you mention? Can you tell me some means of transportation, please? I mentioned already. Car is one. Motorcycle. 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 Bicycle. 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 Yes. Another one? Boat Bus Boat A boat A plane Of course Train Train Yes The train Ballet train The horse Horse A means of transportation Scooter What? The girls Scooter Ah, yes Scooter Skate Skate Skateboards Roller Rollers Okay Different means of transportation What, well, let's see So what means of transportation do you commonly use? Yeah, what means of transportation do you use? Do you go to work by car, by bus, by taxi? Motorcycle Mauricio Motorcycle Okay, good In my case, bus and taxi Bus and taxi Okay My bus My bus In my case, bus, car Taxi, maybe Yeah, okay So those are the common means of transportation we have here in El Salvador, right? All right Good Good Now, here we have a list of different means of transportation, look Let me reduce this a little bit Let's practice this vocabulary here, we have train Let's practice this vocabulary, train, car, plane, motorcycle, subway, truck, helicopter, taxi, bicycle, ship Let's optimize the deswegen educate, you must say Repeat after me please Train Train Car 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 Lane friction Plan Motorcycle 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 Tabway Sav Pare Van House Troll autour Helicopter Elicopter Taxi Bicycle. Ship. Ship. Okay. And I would like you to, well, let's do this first. The word search. We have a word search to find these 10 means of transportation here. Let me show you one. Here it is. Ship. Okay, this is one. So I will give you five minutes to complete this exercise to find the ten means of transportation from the box. Okay? Okay. So do it in your book, in your notebook, or whatever you have the material, and find the ten means of transportation in the word search. Here we go. 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 Gracias. 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 OK. Did you finish? Yes. Yeah, I finished. Good. Very good. So, let's do this. I want you to make, you're going to make only one sentence. OK. With one piece of vocabulary. I'm going to give you the word. Right. Let me start. OK. Take. Write down. Escriban ahí. What means of transportation you're going to use. All right. Let's see. Mauricio. Train. 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 I don't know. Is it in your house with those dogs? Yeah. Yeah, it's in your house. Yes, it's in your house. Yes, it's in your house. plane, Zaira motorcycle, Laura subway, Gabriela truck, Ivania helicopter, Javier bicycle, Brenda ship, Lilian volvemos a train, Rodrigo car, Concepción plane, Guillermo motorcycle, Enveralice subway, Mayra subway, ¿Qué me faltó? Karen. También yo, Marisol. ¿Cómo le valemos? Ah, quizás ¿Por qué? ¿Por qué no la vi? No sé, no nos quiere ver. No me aparece, fíjense. Where are you? Estamos con la ilusión. Your cameras are off. Is that why? Maybe that's why. Ok, so... Karen, bueno, ¿con qué nos quedamos, Mayra? Subway, ¿verdad? Subway. Marisol, please. Truck and car in the helicopter. Ok. Teacher Miguel, una pregunta. Vamos a hacer una oración que contenga esa palabra. Ah, esa es medio de... Yes. 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 Um... Teacher, I have another question. Yes. The best form for, say, for avión, is by plane or on a plane? Depends. But you can use by plane here. By plane? Yeah. Thanks. Thank you. Aquí está Ya sé por qué no las veía Cuando se terminan, por favor, levanta la mano para que pueda ver que ya se terminó. Hola, ¿sí? Tengo una cuestión. La palabra que nos dio es para que no le escuche muy bien. ¿Qué íbamos a hacer con la palabra? One sentence, using that word. Okay. Yes. Okay, Mauricio is ready. Raise your hand when you finish, please. Your virtual hand. Okay, Javier is done. Zaira, Wendy, good. Oh, Wendy, you found the hand. Excellent. So, end. So, end. Okay, Guillermo. Okay, Guillermo. Now it's done. Karen, good. Teacher, send for the chat. No, we are going to do something different. What are you doing. Motor is the side. What are you doing? I thought I'm going to do something different. Yeah. I thought I was going to do something different. Okay, Gabriela, it's good. It's only one sentence, only one. Hurry up, people. One minute. Okay, one more. One more, good. No, 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 don't write the sentence in the chat. Don't write the sentences in the chat. No. Okay, Eli and Jenny, I want you to write one sentence using the word I'm going to give you. Let me see, where is the book? Teacher, I am in this moment. Sorry. No problem. Welcome. Good evening. Yes. Welcome. You are going to use the word, the word ship. All I want is one sentence using the word ship. And Jenny, the word bicycle. Bicycle. One sentence using the word bicycle. Okay, so what you're going to do now, one by one, you're going to read your sentence. But not only read, so you are going to dictate your sentence and the rest you have to write. Okay. Let's see. So you're going to practice your pronunciation. El desafío aquí es que todos entiendan lo que usted está diciendo. Una oración, verdad? Con la palabra. Yes. One sentence using that word. Eh, I will, I play with my song. Wait, 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 wait. Take it easy. Uh-huh. Take it easy. Okay. It's clear. You are going to dictate your sentence, people. When you finish, Jenny, I'll just raise your hand. Your virtual hand, okay? Okay. Let's start with Mauricio. Give us your sentence. And the rest, slowly dictate. I will, I will have to travel by train this weekend. Okay. Okay. If you need repetition, ask Mauricio. Repeat, please. I will have to travel by train this weekend. Train. Okay. Thank you, Mauricio. Okay. Okay. Silvia goes the beach by car. Repeat, please. Repeat, please. Silvia goes the beach by car. Repeat, please. Yes. Algo le falta esa oración. Una cosita le falta. Quien me puede decir que le falta. Silvia goes to the beach by car. Thank you, Wendy. Thank you, Wendy. Okay. Silvia, your sentence, please. Okay. Silvia, your sentence, please. Silvia goes to the beach by car. Motorcycle travel is fast, but it is more dangerous. Repeat, please. Motorcycle travel is fast, but it is more dangerous. Not dangerous. Motorcycle travel is fast, but it is more dangerous. Okay. Gabriela. A ver, los que ya la leyeron pueden bajar la manita virtual. Los que ya leyeron la suya. Please. Ok, Gabriela. I moved from the city to the beach by Trump. Repeat, please. I moved from the city to the beach by Trump. Repeat, please. Sorry. I moved from the city to the beach by Trump. I moved from the city to the beach by Trump. Ok, thank you, Gabriela. Puede bajar la mano. Lower your hand. Ok, Javier. Ok. Yesterday I was reading my bicycle with my brother. Repick Javier, por favor. Ok. Yesterday I was riding my bicycle with my brother. Ok, thank you, Javier. Brenda. I'm going to travel by ship the next year. I'm going to travel by ship the next year. I'm going to travel by ship the next year. Ok. Ok, thank you. Arnoldo. I will fly from El Salvador to Cartagena by plane on my vacation. I will fly from El Salvador to Cartagena by plane on my vacation. Excellent. Thank you, Arnoldo. Ok, Lillian. Ok. When, when are you going to drive the new employees? Repeat, please. When are you going to drive the new employees? Repeat the last part. Who try? The new employees. Hmm. Ok. Thank you, Lillian. Concepcion. I am going to travel in my class. Repeat, please. I am going to travel in my class. Repeat, please. I am going to travel in my class. Ok. In my what? Sorry. In my class. 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 Ok. 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 Very good. Please. Lower your hand, Lillian. Concepcion. But it's all. I like travel in drug because I can carry many things. Repeat, please. Repeat, please. I like travel in drug because I can carry many things. I like travel in truck because I can carry many things. Ok. Thank you, Marisol. Ali, please. Ok. Mauricio goes to work on his motorcycle every day of the week. Mauricio goes to work on his motorcycle every day of the week. . . . . Mauricio Goes to work On his motorcycle Every day On the week Thank you Okay Jenny I like to play With my son On his bicycle I like To play With my son On his bicycle Okay Thank you Jenny Guillermo I like That Motorcycle Repeat please I like That Motorcycle Okay Okay Thank you Mayra You can go Big subway There In the vacation You can go Big subway There In the vacation Repeat please You can Go By Subway There In the vacation Okay Okay Thank you Karen Okay I want To get On a helicopter And go To some Mountain Repeat Karen I want To get On a helicopter And go To some Mountain Before Helicopter Please Um Voy a decir Completa I want To get On a helicopter And go To some Mountain Time Okay Okay A ver Algunos que no Levantaron la mano Pero quiero ver Brian Where did you go Brian Rodrigo Did you read Your sentence Yes Teacher Okay My Men Of Sanford From my House Is In Car Repeat Porfa My Men Of Sanford From My House To go My Job Is In Car Repeat Please My Men Men Of Sanford From My House To go My Job Is In Car Repeat Repeat Please My Men Of Transport From My House To go My Job Is In Car Okay And Brian I Said To go To work Early Tomorrow By Bus Repeat I Am Going To go To work Early Tomorrow By Bus Part To go Home kah to Home To go good practice. It was easy or difficult to understand. ¿Qué tal? ¿Les costó tomar toda la oración? ¿Fue fácil? ¿Más o menos? Soso. Soso. A ver, no les pregunto la de quiénes fue más fácil o la de quiénes costó más. Pero sí, tal vez las, yo las primeras dos no las anoté. ¿Quiénes fueron los primeros dos? Mauricio y ¿quién más? Mauricio y Wendy. Wendy y Mauricio. Va, a ver, rapidito, así, a ver, empecemos ahora. Para revisar, a ver qué tal tomaron las notas. A ver, Laura, read the number one, please. What? Bueno, yo la escribí, ya le digo. Fue Mauricio. I will have to travel by train this weekend. Good, good, very good. Excellent. Lillian, number two. Ay, sí, será, me costó, pero, bueno, voy a decir lo que noté. Vendele. Bueno, dicen go, rubis, guay, vean, así le escuché, así lo noté. Dicen go, rubis, guay, vean, así escuché que dijo bueno. Ok. A ver, Rodrigo, ¿qué anoto en number two? Ok, Karen, do you have number two? Yes. Uh-huh. Silvia goes to the beach by car. Ok. Let's continue. Saira, number three. It's Saira. Number three is Saira. Uh-huh. Uh-huh. De Gabriela. 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 I know from the... Ah. Ok. No escribí bien el gancho. The beach by from... Hay algo que no sé qué es lo que escribí, teacher. Ahí, la taquigrafía. Pero from the... Sí, sí, no me sirvió. A ver, eh... The beach by from. Arnoldo, when do you have it? Number three. Saira. Motorcycle travel is fast, but it is more dangerous. Ah, ok. Good. But Alice, number four. Ay, perdón, esto me quedé. Solo puse que es motorcycle. De B. Vamos ahí. Esta señora la estás a copiar. Ok. Concepción. Teacher. 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 Bicycle. 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 With my brother. Que creo que lo dijo... Alair. La cuatro. Ah, ok. Yes. Correct. Aquí ya no sé qué número voy, pero bueno, la siguiente. A ver. Creo que faltó una antes. La de Gabriela. En el orden nos movimos. En el orden nos movimos. Ajá. Yo me perdí en todas las fichas. Sí. Porque yo... Vaya, es que... lo que pasa es que Zaira me leyó la cuatro. Y luego va. Pero sigamos con la de... Es que la cuatro Zaira la hizo. Y por eso creo que leyó la cinco. Sí, sí, sí. Le damos la del ship. Concepción. A miticor. Ok. Yes. You. Esa es la de Brenda. Yo le escribí así como... I am going to travel the ship the... 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 I am going to travel the ship the next year. Ok. Good. A ver, Guillermo. Next. Next. La de plane. Ay, aquí me quedé. Le dejó el avión. A ver. Y esa de quién es? De Arnoldo este. Es la mía. ¿La puedo leer? La de Arnoldo creo que era... I will fly from the Salvador by plane... By plane? For vacation. Si no mal recuerdo. Te faltó. Te faltó. I will fly from the Salvador to Cartagena. 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 Vacation. To Cartagena. Ah. Entonces. I will fly from the Salvador by plane for vacation. No. 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 No, no, ya me equivoqué. No, no, no. No. Ok. Yes, I will fly from Salvador. To Cartagena by plane on my vacation. To Cartagena by plane on my vacation. A ver, la siguiente. Con quien vamos, con quien vamos, Gabriela. Con Lilian. La de Lilian. Esa no la noté, teacher. No. Jenny, Lilian. When are you going to train the new employee? Yeah. Interesante que Lilian ahí nos usó train de otra forma. Yeah. Train. Es que Lilian usó plane. No. No. Train. 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 Lo usó como verbo, entrenar. Sí. Vaya. Ok. Next. ¿Dónde vamos? Ivania. De Concepción. Creo que sí. I am going to travel in the plane. In my plane. In my plane. In my plane. In my plane. Very good. Very good. Yeah. Let's go back now to Laura. Laura. Oh. Yo lo que alcance a escuchar, teacher, ya le digo. I like travel. In trucks. Because. I can. Many things. Algo así. A ver. Al final no lo entendí muy bien. I can carry. I can carry many things. Many things. Ah, ok. Ah, pues el carry me faltó. Ok. Good. Zaira. Next. Mauricio is going to work in motorcycle every day in the week. Ah, bastante bien. Mauricio goes to work on his motorcycle every day on the week. Así la dijo Eli. Ok. Wendy. I like to play with my son on his bicycle. Ok. Excellent. Next. Mauricio. Me quedé, teacher. Excuse me. Ok. Javier. Es decir, no la noté, teacher. Ah, ok. Brenda. I like that motorcycle. Excellent. Ok. Arnaldo. Next. Demaira. You can go by Solway during the vacation. Excellent. Yes. Marisol. Next. I want to get on El Pueblo. Helicopter. I want to get on a helicopter and go to some mountain. Some mountain. And go to some mountain. Okay, good. Brian. Brian. Es la de Brian. Es la misma de... No. Es la de Rodrigo. Ah, la de Rodrigo. El Pueblo. I meant on transport here from my house but my job is in car. Yeah. And the last one. Eli. I am going to work early tomorrow by bus. Okay. I am going to work early tomorrow by bus. Yes. Okay. Interesting practice. Thank you. Yes. Okay. Oops. It's time to set for the second attendance. Okay. Exit total. Yeah. Really. Second attendance. Yeah. Really. Present. 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 Brian Javier Carmona. Present. David Orlando Álvarez. Gabriela Irene Menjibar. Present. Guillermo Antonio García. Present. Javier Aldair Escobar. Presentation. Presentation. A José Arnoldo Mazariego. Presentation. Presentation. José Jonathan Vigil. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Laura Carolina Vigil. Present. María Concepción Cerón. Present. Present. María Ivania Alma. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Tichel. Present. Mayra Veranice Moreno. Present. Silvia Marlene Marin. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Jenny Suleima Santos. Jenny. Oh, no. Okay. Elia Zahel Matute. Elia Zahel Matute. Elia Zahel Matute. Very good. Well, let's continue. We have a short conversation here in the manual to practice. Okay. Listen. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Good. Now listen and repeat, please. Excuse me, how can I get to the airport? Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Well. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive. But I need to rent a car. Is there a car rental near here? Thanks. Oh, I'm going to drive. I need to rent a car. Oh, I'm going to drive. I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street, you can go there by foot. Sure, two blocks down the street, you can go there by foot. Thanks a lot. Thanks a lot. Ok, very good. Now, if you see, we use go by to specify the means of transportation you use from point A to point B. Ok, I go by bus. I go to work by car. I go or you can go to Mexico by plane. You can go to the supermarket by foot. Ok, so to describe or to specify the means of transportation you use, we use the expression go by. Ok, now in this chart, you have to complete with some places, means of transportation, then you can complete the question and respond the question. Talking about places around your company, places around your work. Ok. Ok. For example, around my work, let's say, supermarket. Yeah, an example, my supermarket, I can go by car, by bus, by food, by taxi, for example. So there's a different means of transportation I can use to go to the supermarket near my work. Question, can I go to the supermarket by car? The answer? Yes, I can. Yeah. So in the same way, I want you to complete maybe to a restaurant or a pharmacy or a park or any other place near your work. OK, complete the chart, please. I'll give you five minutes to do it. Your down here. OK, thank you. Ok, we see, of course. We're here on the phone. What, do you need your watch and do that? What, what kind of gigabytes do you do to the habitat? What, that's how much of themonth tree where you need to look for sight-ompats of us? Gracias. 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 Solo la de la cinco, TJ? Yeah. Okay. Finish. Okay. 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 I'm dando copia, Mayra. All right. Ok. Now, let's take a look to this topic. How to use GET and GO. How to use GET and GO. Look at the examples. How can I get to the Trade Center? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. I usually get to the office at 6.30am. So we use GET to ask for directions or to emphasize the idea of motion from A to B or arrival. What do you think? Arrival. Arrival. Yes. Yes. The idea of arrival. I'm going to change to a different color. We emphasize the idea of arrival. Porque ya llegamos. La idea de llegada a un lugar. And GO. How do you go to work? I'm going to go to the conference center after I check in. Again, I go home around 7pm. So we use GO to specify the means of transportation or to emphasize the idea of motion from point A to point B. Okay, we go, we move from this point to that point. So motion. So that's the difference between GET and GO. We use GET to emphasize the idea that we arrived to a particular place. Ya llegamos. And GO to emphasize the idea of moving from one place to another. So with that in mind, you must complete these sentences with GET or GO. So pay attention if the emphasis is arrival or motion. Complete Exercise 6, please. So. 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 Gracias. 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 OK, what about number two, what is the correct form? Go. 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 OK, yeah, go. Let me write it here. Go. Number three, the trainer is going to? Go. Get. 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 You're going to start me here. Are you sure? Go. It's go. Yeah, it's going to go. So the idea is moving, movement. Number four. Get. Correct. Number 5. Go. And number 6. Get. Get. Okay, let's practice these sentences, okay? Listen and repeat, please. We're going to buy a charger when we get to the airport. We're going to buy a charger when we get to the airport. Sophie, how do you go to work? Sophie, how do you go to work? By car. By car. By car. The trainer is going to go to the production plant after the meeting. The trainer is going to go to the production plant after the meeting. Excuse me, how can I get to the bus station? Excuse me, how can I get to the bus station? The bank is really near. You can go by foot. The bank is really near. You can go by foot. By car. I'm going to call you when I get to the hotel. Are you going to call you when I get to the hotel? Ok. Any question with this part? Is it clear? When are we going to use GET? And when are you going to use GO? No. Not clear? No. Remember GO is when you talk about going. Cuando usted menciona cómo ir de un lugar a otro. Y GET es cuando usted menciona que ya llegó, lo que va a hacer al llegar. That's the big difference. Ya. Cómo llego a la parada de bus? No. Ok. O lo que va a hacer al llegar a un lugar. Ok. Ok. Now we have this short conversation also. But let me see. I have a couple of exercises here as well. Let me see what we are going to use. A ver. Este ya lo vimos. Ok. Ok. I want you to... Ok. Let me show you this picture. Ok. Look at this small map. So I want you to create. I am going to put you in pairs. To create short conversations. Asking about the way to get or to go to some places. Here. Ya. Cómo llegar a un lugar. ¿Verdad? O qué puede hacer al llegar a un lugar. ¿No? Y podemos usar... We can use this... uh... We can use... you can use this conversation... como un... como haz... como modelo. Para dar... tomar una idea. Ok. The... uh... the idea is I want you to practice conversations. Different short conversations. You can use this as a model. Then you can go to the map. Here. Y uno le pregunta al otro. Ok. Hey. Digamos que este es el punto de partida ¿No? Aquí está él. Aquí está el muñequito ¿No? Y aquí parte. Más que dar instrucciones. Si yo le digo algo. Ok. Eh. How can I get to the pet shop. Oh. You can go by foot. Is near here. Está muy cerca. The pet shop. Or how can I go to the school. Ah. To the school. Ya. Yo sé que todo se ve cerca aquí. No. Pero... Invéntense. Eh. Ok. You can go by bus or by taxi. No. Y así sucesivamente. No. La idea es... es practicar con una conversación similar to this. Ok. Voy a compartir esa imagen ahí en el Whatsapp. Permítanme. ¿Cuántas... cuántas oraciones? Por lo menos de cada uno. No. No. I don't want... I don't want you to write. So I want you to practice speaking. Ok. Ok. Thank you. ¿La impuesta no se va a contestar hoy entonces? No. Ok. Lunes. Ok. María Concepción ya las tenía, mire, teacher. Ya la hizo, va. No, aún no. Yo se lo estoy preguntando. Él ya lo hizo hace varios días. Qué bárbaro. Vaya, pues. Vamos a ver, vamos a ver. Knock, knock. Aquí es la cosa. Y ahí les va la, el map. Now, let's form the groups. Seven groups. Bien. Entren a los grupos. Más que copiar una conversación, quiero que traten de practicar. Ok. Speaking. Ok. See you in 10 minutes. No, 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 no Gracias. 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 Okay, people. Let me see if I ask you to... Okay, let me practice with some of you. Let me start with the Lee. Lee, how can I get to the terminal in Santa Ana? Lee, I'm going to get it full. Lee, listen to my question. Lee, listen to my question. Lee, listen to my question. Lee, how can I get... Okay, let's imagine that I am in Metro Centro Santa Ana. And I ask you, excuse me, how can I get to the terminal in Santa Ana? To the bus station. To the bus station. Lee, how can I get to San Salvador. Lee, go straight. Lee, go straight. Lee, go straight. Lee, go straight. stretch creo que dice cuando siga recto cuando siga those two straight en la como se llama independencia avenue ajá se llama José Mariano Méndez street turn left go straight to to the 10th avenue ajá turn the left left ajá quiere ver sería two to block ajá turn turn the right ok oh ok thank you éxito interesting ok let me ask to mauricio quiere que bajemos de peso eso está lejos ok um let's let's see i am a tourist ok jenny how can i go oh no let me ask you this where is a nice restaurant in hayake ay dios i i i don't know restaurant but i i i i know the como se dice café mirador café mirador ajá car by car yes i have no car i'm a tourist by bus oh in by bus in 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 you can walk the hayake city by foot oh ah from the downtown yes the downtown you you can buy bus in the downtown you can by feet ah okay what bus takes me to hayake what bus yes ruta yes is the 105 oh okay okay thank you let's see one more marisol i am in where let me see imagine that i am at president hotel okay how can how can i go to the museum i'm sorry teacher i am not from around here ah terrible i am i am i am santana city you are from santana okay let's talk about santana i am in metro centro santana how can i get to the cathedral to take a hotel okay to take a hotel is good too how can i get to the cathedral um oh um i just don't know to the teacher and um go tries on independence avenue ajá to hasta es que es recto es toda esa calle es como decimos se llama váyase recto es liberty liberty street se llama la que pasa por ahí on the right go straight ah go straight go straight ajá go straight y esa calle lo iba a llevar teacher okay 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 people that's all for tonight it's 10 01 pm so let's finish here oh the last attendance i'm sorry quickly quickly ana lillian reyes present veranda beatriz calderón present brian javier carmona brian javier carmona bueno si no me contestan les pongo falla la última gabriela irene menjibar present guillermo antonio garcía present javier aldair escobar present jose arnoldo mazariego jose jonathan vigil jose rodrigo hernández jose rodrigo hernández karen vanesa morataya laura carolina vigil maria concepción serón Uy, con ella me toca los diez minutos María Ivania Palma Ah, pero ahí está No respond Marisol Betsania Pacheco Present Mauricio Antonio Rivera Present teacher Mayra Beralice Moreno Present Zaira Marlene Hilarín Wendy Maribel Zabaleta Present Jenny Suleyma Santos Present And Eliasael Matute Are you here? Thank you very much for ¿A quién? ¿Qué pasó? En mí Vaya, ok Cool Ok, people See you on Monday Monday we finish this module And we're going to complete the Survey La encuesta Ok Ok Have a nice weekend Enjoy Finish the platform Please Finish the platform Ok, teacher Thank you so much Ok Bye-bye Bye-bye Bye Blessings Blessings to you too Ok How can I help you? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Algo que quiera que reforcemos? Bye Toda, teacher Uy, no sea así Hombre, ¿Qué van a decir? Sí De verdad Le voy a Sinceramente No, no A veces no entiendo mucho Y si se lo digo en inglés Creo que le voy a decir mal las cosas No, está bien Está bien Por ejemplo Sería I don't understand much And I don't feel like I have good Talk Wow Estamos en el principiante 3 Vamos poco a poco La verdad No No Quiera correr todavía Yo A mi parecer Responde bien Cuando preguntamos algo Verdad O sea, sí Sí está Entendiendo Verdad Claro Hablar poco a poco Se va desarrollando Sí Eso sí tiene razón Y el problema Es que a veces Como que me da Un poco de pena Que equivocarme Y que Más que en los grupos anteriores En los que estaba Casi la mayoría No Sentía yo que No podíamos mucho Entonces Ahorita yo aquí Me he encontrado así como Con varios compañeros Que se saben bastante Entienden bastante Y tienen O sea Es bien entendible Lo que hablan Y todo Ajá Eso es bueno Porque está Entre personas Que le van a ayudar A A crecer Siempre me cambian De grupo Teacher De verdad Todos Sí Usted viene Desde el módulo 1 Sí Porque ahorita Estuve en el cuarto Pero lo que pasa Que no No me inscribieron Al tiempo Algo así Ah Bueno Por eso Tendió a tiempo Pero Como que quizás Se traspapeló No sé Ajá Entonces Pero es Bueno pues Porque está con No todos Hay unos que Sí se ve que hay algunos Que en este grupo Que sí han Tenido más tiempo Verdad De practicar O han estado En otros módulos Otros cursos Eso es bueno Como le digo Porque está Con quienes Le pueden apoyar Y están Y yo veo Con el grupo No hay esa Actitud De De burla Pues Ni de molestar A nadie Mal Sino al contrario De apoyar Sí Eso sí Tienes razón Y Pues ahí Con las tareas Que nos ha dejado La plataforma Sí Ya Finalicé Todo Ah vaya Ya ven Por eso Ayer me quedé Un poco Así De último Por lo que Le comenté De la duda Que tenía Con el Help call O sea No sabía que estaba Separado ¿Verdad? O sea Que usted nos ayudó Ahí con Ivania Creo yo Ah sí sí Las dos nos daba Errores De esa parte Sí Sí Ese ejercicio Estaba Alguno que estaba Un poco Que hay que Arreglarlo Ahí en la Plataforma Entonces Y el examen También ya No terminó Ah ya Entonces Imagínense Ya lo hizo Y lo ha hecho bien O sea Pero es que Trató de la manera De ir al día Por Una Porque estaba Saliendo un poco Tarde de trabajar Entonces Y Estarme desvelando Todos los días No No está bien No es problema Ahora Para Mejorar La 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 fluidez La pronunciación Es Es cuestión De que escuche Más inglés ¿Verdad? Tiene los videos De las clases Tal vez No se trata De que escuche Toda la clase Otra vez Pero por lo menos Las partes De las conversaciones Que las repase ¿Verdad? Que las Se ponga a escucharlas Una vez Y otra vez Y otra vez Leyendo Después sin leer Solo escuchando ¿Verdad? Repitiendo Repitiendo Al Al leer Pero después Intentar repetir Sin leer Solo escuchando Solo escuchando ¿Verdad? La misma La misma conversación O sea Hasta que Casi que se la Aprenda de memoria Esa es la idea ¿Verdad? Porque eso va a hacer Que las palabras Que si usted Estaba aprendiendo Vayan quedando Grabada La pronunciación Esa es la manera El módulo Siempre Siempre quedan ahí Para poderlo escuchar Sí Y está en el En el Canal de YouTube ¿Verdad? Ahí están De todas Las clases Yo no he percatado Yo no he percatado Que están ahí Pero no he percatado Que están Sí Sí Se entra A YouTube Ahí están Todas las clases De este grupo Y de los demás grupos Entonces Ahí hay un montón Para Ponerse a escuchar Y como le repito Una forma Es esa Las conversaciones Que tenemos En el libro Uno Escucharla La par Irla leyendo Luego La práctica Que hacemos en clase Escuchar y repetir Escuchar y repetir Lo puede ir leyendo Repitiendo Después Solo escucharlo Trate de escucharlo Y decirlo Sin leer Repetir Lo que escucha Sin leer ¿No? Ahí se va Familiarizando El oído Y lo mismo Se va familiarizando La La lengua Es ese que a mí Me dejaron como tarea En el módulo pasado Que escucha Música De Bruno Mars Pero Es así como No sé yo De Bruno Mars Mucho Yo cuando Recomiendo Música Hay un Hay unas Unas Hay un ritmo Que se llama Bossa Nova Es un ritmo Tranquilo Y que hacen Covers De De muchas Canciones Hasta de canciones De rock Pero en ese ritmo De un ritmo Que usted puede De eso que Escuchen las cafeterías ¿Verdad? Musiquita lenta Y son las canciones De moda O las populares Viejas O las de moda Pero en ese ritmo Entonces la pronunciación Es lenta ¿Verdad? La pronunciación Es lenta Porque es un ritmo Lento Ajá Y ahí uno Lo puede escuchar Mejor Bossa Nova Se llama Es el estilo Usted puede Buscar en YouTube Covers De Bossa Nova ¿Verdad? Solo para escuchar O viene así como Para poder entender ¿Cómo se llama? Supongo que Deber algunos Con letras Ahí ¿Verdad? Para poderlas Ir viendo Y leyendo ¿No? Pero Como le digo Porque el ritmo De la canción Es lento Y usted puede Escucharlos A algunas canciones Que a usted le gusten En ese ritmo Porque Normalmente Yo no No recuerdo Ahorita Nada de Bruno Mars Pero El pop Que es Usualmente Ese tipo de música No es lento Pues entonces Entenderle Va a ser Más difícil ¿No? Sí Realmente Es más difícil Pero Busque No sé si habrá Bruno Mars En Bossa Nova Que a veces Como le digo Son Covers Que se hacen Para Lugares De Restaurants O cafeterías Rapidito Aunque no La voy a poner Porque si Queda Si queda Grabado Aquí Youtube Lo bloquea Los videos Ok Si Mira Solo le voy a A mostrar Aquí Había un video Que dice Bruno Mars Café Jazz Si es que le gusta Bruno Mars Pero Ahí puede encontrar De cualquiera Este es el ritmo Bossa Nova Y ahí Canciones No Por ejemplo ¿Cuáles son las que están acá? De John Lennon De Que Hay De todos Los cantantes Hay de todo Y el ritmo Es así Tranquilito Suave Como tipo jazz Y Y se entiende Más claramente Va Voy a Tratar la manera De De Escuchar Más de esa música Está bueno Y le va La va La va La va a relajar Voy a dormir más No es que yo Se ando a mixes En inglés Pero Más que todo Son como de los 80 O algo así Sí Sí Las baladas Son lentas Que se pueden entender Verdad Las baladas Entonces Igual Baladas En ese En ese ritmo Puede encontrar Hasta el Tuy Lemon Ando ¿A quién? Y el árbol De limón Ah De Lemon Tree Sí Ajá ¿Sí? Sí Y eso Escucha bien Así como Entendible Hasta donde Entiendo Entonces Mientras Se vaya Educando el oído Va a mejorar La pronunciación Ok Ok Así es que Hay que oír Oír Y oír Va Tiché Ok Bueno Muchas gracias Have a good night See you on Monday Ok Ok Tiché Bye 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 Bye